Algunos integrantes de las barras de equipos de fútbol descargan su frustración durante los partidos y tratan de culpar de ello al entrenador y a los futbolistas de su propio equipo, como sucedió el domingo en el Estadio Jalisco, cuando una decena de aficionados invadieron la cancha, advirtió Luis Eduardo Baltazar Arias, coordinador del Centro de Servicios en Psicología Clínica de la Universidad de Guadalajara. En forma desafortunada, lo que antes era un distractor y un espacio para desestresarse, ahora es un factor de molestia y preocupación para quienes asisten a un estadio, según dijo el especialista. La gente en lo general busca un distractor, busca liberarse de todas esas malas noticias que estamos saturados. Y cuando llega el momento de liberar su estrés y su equipo no está teniendo los resultados que a ellos les gustaría, o no está teniendo el comportamiento que a ellos les gustaría, vuelcan su frustración y su atención. En este caso, como lo dieron a conocer ustedes en los medios de comunicación, hacia los que consideran responsables de esta frustración, en todo caso el cuerpo técnico del equipo, los jugadores, al considerar que no estaban desempeñándose de una manera digna. El psicólogo dijo que es necesario capacitar a los policías privados y a los elementos de las corporaciones policíacas, municipales y del Estado, en el manejo de grupos masivos que actúan con violencia. Pues es evidente la incapacidad para controlar a las barras, explicó Luis Eduardo Baltazar. Muchas de las personas que están en los cuerpos de seguridad no tienen la capacitación psicológica para poder atender este tipo de problemáticas y por lo tanto también hay poco manejo de protocolos de seguridad. Muchos de ellos incluso podríamos decir que desconocen esos protocolos de seguridad y se enganchan en estas problemáticas en lugar de conducir de una manera menos violenta a los aficionados, se enganchan tratando de imponer un orden más agresivo. En el Centro de Servicios en Psicología Clínica de la UDG, durante 2014, 38 personas acudieron a consulta por no poder controlar sus impulsos, algo que le sucedió a los barristas del Atlas tras de que su equipo quedó eliminado ante su acérrimo rival deportivo. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.